Resistiré, el tiro frente a todos ¡Bravo! Me volví a entrar a la aventura de la tierra Y aunque los vientos de la vida son de fuerza ¡Todo dije! Soy todo el mundo que se volve a resistir ¡Esta mano arriba, todo el mundo! Resistiré, para seguir viniendo Soltaré los dolores y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos ¡Resistiré, resistiré! Cuando el mundo me va por la marina Cuando mi enemigo te espera yo Cuando me la pina de la posta